Aquí está, pelota filtrada, se viene al cuarto en el área, con la tiro, gol! Gol! De Atlético de San Luis! Sharon Barba, camisa 16! Aprovechando correctamente la pelota que le filtra Bea Barba y fuera de juego! Y así, sin pensarlo dos veces, Jala del Gatillo, se había quedado amarrada en el incontro Marimán Barbosa y también Ortiz de la Capitana! Gran acción, gran acometida y por entre las piernas de Diana García, pasa!